Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un lémur. En este caso comenzamos trazando un círculo, este círculo tiene las esquinas redondeadas. Posteriormente vamos a trazar una línea vertical en el lateral derecho. Después trazaremos otra línea horizontal para marcar más o menos en donde quedarían los ojos por encima de la mitad de nuestro cuadrado, un poquito más arriba todavía. Después vamos a dibujar dos círculos para marcar en donde quedarían ubicados sus ojos, del lado izquierdo y del lado derecho. Posteriormente de la línea que trazamos de la línea vertical vamos a dibujar esta letra U, chueca, hacia la derecha. En la parte de abajo de esta línea, de esta curva que dibujamos vamos a trazar esta otra línea curva para marcar lo que sería la boca de nuestro lémur. En mi caso la agregué curviadita hacia arriba para que parezca que está sonriendo. Después dibujaré estas pequeñas formas ovaladas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho para su nariz. Modifico un poquito la letra U agregándole esa pequeña curva. Después vamos a trazar esta pequeña línea quebrada del lado derecho para lo que sería parte de su cabeza, de su cara. Voy a trazar esta línea diagonal para lo que sería una clase de antifaz o cambio de color que tiene nuestro lémur. Hago un poco más redondo esta forma cuadrada. Lo que hago ahora es trazar esta pequeña línea curva del lado izquierdo. Voy a trazar otra del lado derecho para marcar el cuello de nuestro animalito. Remarco el ojo, más bien lo hago un poquito más grande, sentí que estaba muy pequeño. Ahora lo que voy a trazar esta pequeña elipse del lado derecho del ojo izquierdo para marcar el lagrimal. Remarco ahora esta pequeña esquina del lado izquierdo, remarco la curva de abajo y la curva de arriba. Ahora si no la modificamos tiene ojos redondos. Lo que hago ahora es agregarle los párpados. Voy a agregar esta pequeña línea arriba y esa otra pequeña línea abajo. Es como si fuera un contorno en todo el ojo. A la mitad del ojo voy a trazar esta pequeña letra J, por así decirlo, una elipse junto y otra forma curva igual. Ahora voy a rellenar toda esta parte del centro o del medio. Voy a hacer algo similar con el ojo del lado derecho. Le agrego esa pequeña curva para su lagrimal. Remarco la línea de abajo del ojo. Más bien todo el contorno. Trazo esa pequeña forma oscura y agrego esas otras pequeñas líneas curvas para lo que sería el brillo de su ojo. Voy a agregarle el antifaz en el ojo del lado izquierdo. Poco a poco trazo esa pequeña línea o esa línea quebrada irregular alrededor del ojo izquierdo. Ahora también vamos a remarcar lo que sería la boca. Esta pequeña línea curveada, imagínense que es una doble U chueca, muy abierta. Contorneamos la parte lateral y baja de su boca. Para su oreja lo que vamos a hacer es trazar esta letra U en diagonal y de cabeza. El lado derecho y después lo que vamos a hacer es trazar estas pequeñas líneas alrededor de todo el contorno de lo que acabamos de dibujar. Para su oreja del lado izquierdo nos vamos a auxiliar de una línea horizontal. Vamos a procurar que nos quede del mismo tamaño utilizando como guía esta línea que acabamos de dibujar. Y haremos lo mismo. En este caso la línea de la letra U automáticamente la hice con pequeñas líneas. Pues es peludita su oreja. Ahora en la parte central de la oreja izquierda le voy a agregar estos rayones. Sería la parte interna. Voy a hacer otras pequeñas líneas quebradas en el lateral izquierdo. Para marcar el cambio de color. Y otras poquitas del lado derecho para lo mismo. Definir en donde cambia de color su pelaje. Tras otras pequeñas líneas para marcar sutiles sombras. Cambios de color como este en la parte superior de su cabeza. De esta manera tenemos el boceto. Ahora voy a comenzar a limpiar la línea con la goma para colorear. Una vez borrado voy a tomar el negro. Lo que voy a hacer es comenzar a agregarlo. Primero en la parte central de su oreja. A partir de ahí me voy a comenzar a mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Para oscurecer su oreja. Hago estas pequeñas líneas en la lateral izquierda. En el caso de este coloreado lo hago en distintas direcciones. Hacia la izquierda y hacia la derecha. En la parte superior de su cabeza va a haber una zona más oscura. Entonces comienzo a agregarle el color negro en la parte superior. Suavemente en este momento. Después lo voy a volver a seguir agregando. Para oscurecer un poquito más esta parte. Lo mismo que en la parte superior de su cabeza va a ocurrir en la parte izquierda. Voy a comenzar a agregar el negro en estas líneas que habíamos dibujado. Va a quedar más oscuro igual. Entonces le agrego el lápiz negro. Conforme me voy acercando a la parte central de mi dibujo. Voy degradando o haciendo el coloreado más suave. Para que se vayan mezclando sus pelajes. El negro y el claro o el blanco. Con el mismo negro lo que voy a hacer ahora es comenzar a colorear su antifaz. Voy a agregar este tono grisáceo. Porque estoy utilizando un negro. Recordemos que con suavidad se va a ver más claro. Conforme le vaya agregando este mismo color se va a ir oscureciendo. O hasta con la fuerza que se le imprime podemos hacer líneas completamente negras. Ahora voy a delinear el ojo. Remarco esta parte, este triangulito negro. Y después todo el contorno. Todo el alrededor del círculo de su ojo. Igual contorneamos su lagrimal. Dejamos un huequito claro al centro. Continuamos agregando el negro en la parte de arriba del ojo. Con fuerza en este caso. En el caso del antifaz del lado izquierdo. Lo que vamos a comenzar a trazar son pequeñas líneas que sobresalgan. Para imitar un poquito más la textura de pelaje. Lo mismo que hicimos con la lateral izquierda del antifaz. Lo vamos a hacer en la parte de arriba. Vamos a trazar pequeñas líneas. En este caso verticales o hacia arriba. Poco a poco. Son cortitas. Son líneas pequeñas. Ahora voy a tomar un color café. Café oscuro. Lo que voy a comenzar a hacer es a trazarlo. En este caso en el antifaz. Primero en el antifaz del lado izquierdo. Lo agregamos con suavidad. Vamos a repetir el efecto que hicimos trazando estas pequeñas líneas. Pero ahora con el café. También hay que jugar con la fuerza que le imprimimos al color. Para que tracemos líneas con diferentes tonos de café. Unas más oscuras en comparación a otras. Hacemos el mismo efecto. Pequeñas líneas. Sobre toda la manchita. Sobre todo el antifaz de nuestro lemur. Con este mismo café vamos a continuar coloreando por encima del negro. Un poquito de más fuerza. Para combinar los dos colores. Poco a poco lo vamos agregando. Pero les digo. Ahora si va con mayor intensidad. Para que se note. Para que se mezcle igual con el negro. Al momento de ir trazando. Enlineamos su ojo en la parte de abajo. En el caso del centro de su oreja. Vamos a agregarle estas pequeñas manchas fuertes con el color negro. Con el mismo negro vamos a oscurecer esta zona del lado izquierdo. En el ojo. Ahora le vamos a agregar café en la lateral izquierda. Pero sería más en la zona que está más al centro. Por así decirlo. También voy a oscurecer un poquito más la zona de su hocico del lado izquierdo. De su cara del lado izquierdo. Con el negro suavemente. Después le agregamos encima el café. Igual suave para que se combinen ambos colores. Continúo ahora oscureciendo esta parte central de su oreja. La parte de arriba de su cabeza. Y también la lateral izquierda. Ahora voy a tomar un color blanco y lo que voy a hacer es arrastrar el color con fuerza. Arrastrar los tonos que agregué hace un momento. El gris o color negro. Posteriormente el café. Les digo. ¿Por qué arrastro? Porque lo que hago es recorrer el color negro mezclándolo con el blanco. Hacia el lado en el que apunte o en el que trace con el color blanco. Habrá momentos en el que vuelva a utilizar el negro. Para mezclar de nuevo con el blanco y que se difumine un poquito este color. Entonces les digo. Vamos a utilizar en este caso el blanco con fuerza. Con mucha fuerza. Repito el mismo proceso en su antifaz o en su manchita del ojo. Arrastro los colores. Les comentaba tanto el café como el negro. Después vuelvo a tomar el negro bien afilado para hacer estos pequeños trazos. Imitar un poquito más el pelaje. Agrego negro y después lo mezclo con el blanco. Para que tome este tono un poco más plateadito. Agrego el negro en esta lateral izquierda en su cara, su trompa, su hocico. Y ahora tomo el blanco y lo mezclo. Noten que cambia completamente de color. Estamos suavizando, estamos fusionando los colores. Fundiendo ambos colores. Voy a estar repitiendo constantemente este mismo proceso en el que fusionamos los colores. En el que fundimos ambos colores. El negro y el blanco o el café y el blanco. En el caso de su cabello, en la parte de arriba, hago lo mismo. Trazo líneas hacia arriba con fuerza utilizando el blanco para arrastrar el color gris o el negro que habíamos agregado. Poco a poco. En este caso le vuelvo a agregar estas pequeñas líneas para que se note que hay sombras o que hay cabellitos un poquito más oscuros. Oscurecí la punta de su oreja izquierda para que se notara un poquito más. Ahora paso el color negro por la lateral derecha de su cabeza en la parte de arriba. Combino el color blanco con el negro en esta parte de su hocico del lado izquierdo. Repitan este proceso el número de veces que deseen dependiendo que tan oscuro quieren que quede su lemur. Ahora voy a remarcar lo que sería la abertura de su boca comenzando con el lado izquierdo. Ahora para colorear su ojo lo que voy a tomar es un color amarillo. Agregarlo en todo el ojo dejando esos huequitos, esas líneas, curvas que habíamos trazado en la parte izquierda. Y también en el centro, ese color negro, esa mancha negra. Utilizamos el amarillo con fuerza. Pero les digo, dejando esos espacios. Ahora tomo el negro y lo que voy a hacer es oscurecer la manchita del medio. Esa media luna que habíamos dejado, que habíamos dibujado. Después tomo de nuevo el amarillo y arrastro un poquito el negro. Arrastramos el color negro con fuerza. Ahora tomo el blanco y lo agrego. Pero lo que voy a hacer ahora, después de este proceso, voy a tomar un naranja. Ahora, con este color naranja lo que voy a hacer es oscurecer una pequeña línea, una pequeña forma alrededor del ojo. Oscurecemos con fuerza. Después suavizamos el color o lo mezclamos con el amarillo. Oscurezco un poco esta zona con el color café. Después le agregamos pequeñas líneas con el negro para simular pelaje. Pasamos el blanco y arrastramos el color. Oscurecemos ahora el antifaz o la mancha del lado derecho alrededor del ojo con negro. Ahora un poco de café, con fuerza en este caso. Y después del café le agregamos el blanco con mucho más fuerza, mezclando los colores. Arrastramos el color en su oreja derecha. Oscurecemos un poquito más la mancha o la antifaz del lado izquierdo. Hacemos el mismo proceso en el ojo derecho. El mismo proceso que el ojo izquierdo. Como les comentaba, hacemos lo mismo que con el ojo izquierdo. Agregamos el negro. Mezclamos el negro con un poco de amarillo. Después tomamos el naranja. Lo agregamos alrededor del negro. Y después lo volvemos a mezclar con el amarillo. Ahora voy a comenzar a pintar su boca. Le agregamos el negro primero con suavidad. En el caso de su nariz, lo agregamos con fuerza. Alrededor de la nariz, le dibujamos un pequeño contorno, un poquito más fuerte. Continuamos coloreando la parte de arriba. Seguimos agregándole este tono negro. Va a ir un poco igual más oscuro en la lateral derecha. Ahorita van a ir viendo poco a poco. Paso repetidamente y en distintas direcciones. El mismo negro para oscurecer. Continuamos agregando el negro para ir oscureciendo poco a poco. Ahora sí, lo que les mencionaba, perdón, vamos a oscurecer la parte derecha. Su boca, su hocico. Poco a poco, vamos agregando más veces el color negro. Tomamos el blanco y lo agregamos un poquito. Sin abusar mucho, en parte de su boca, de su hocico, en esta zona negra. Después vamos a tomar el mismo negro y lo vamos a agregar en la parte de abajo. Le vamos a dar unas cuantas sombras. Hacemos esos trazos suaves, primero con el negro y después tomamos el blanco y los combinamos. Arrastramos el color. Oscurecemos un poquito más el pelaje. Hacemos estas pequeñas líneas. Hacemos lo mismo una y otra vez, dependiendo qué tan oscuro queremos que tengas el cabello. Igual repetimos esa acción con el café y de esta manera tenemos este lemur. Este dibujo fue a petición de Enoch Álvarez. Enoch, espero que lo dibujes, ya que lo dibujes envíame tu trazo. Compártelo en todas tus redes sociales para que todos tus amigos dibujen. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video. Enviarme sus dibujos, como el caso de Axel Pacheco y esta tortuga impresionante. Pero lo más importante de todo, es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!